Jair Echeveste, felicitaciones, el poleman provisorio de la clase 2. Un gran trabajo para llevarte esta pole provisoria, pero demostrando que este circuito te cae muy bien. Sí, la verdad que sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. La verdad que contentísimo estar acá cerquita de mi ciudad, de San José, ante un montón de entrerrianos que pudieron venir a la pista a ver mi clasificación de hoy y que me haya ido tan bien, la verdad que no lo podemos creer. Contábamos con un gran auto ya a partir de los entrenamientos, lo habíamos mostrado. Tenía que concentrarme yo y aprovechar la goma nueva en las primeras vueltas. Sabíamos que eso era crucial, así que bueno, lo pudimos hacer. Salió un buen tiempo, aunque después la tuve afiladísima en la segunda tanda de clasificación. Había varios que venían para bajarlo y bueno, terminamos por muy poquito ganándole a Lucas Garro la clasificación. Así que mañana tenemos todo una segunda posibilidad, pero bueno, hoy disfrutando el momento. ¿Cuál es la fortaleza que tuvo el Corsa en la vuelta rápida para llevarte esta pole provisoria de viernes? Bueno, lo venimos demostrando hace rato, yo creo el trabajo de Enrique Busto de los motores. Fernando Monti en el asesoramiento del auto, en el trabajo de los amortiguadores. Y yo creo que lo crucial tuvo en que yo me concentre principalmente. Sabía que contaba con un gran auto, como te decía, pero tenía que yo concentrarme y no cometer exceso. Gracias a Dios lo pude hacer y bueno, ahora disfrutando con todos estos chicos que están acá a mi espalda, que la verdad que son ellos quienes me hacen el aguante todos los fines de semana de carrera. Chulé, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana que ya ha comenzado bien. Bueno, muchas gracias a vos, a toda la gente de Mundo Sport, como siempre, por arrimarse a la carpa, arrimarse al box, agradecerle a todos los auspiciantes que hacen un gran esfuerzo para que yo esté compitiendo en esta numerosa y competitiva categoría. Principalmente al gobierno de Entre Ríos, Municipalidad de San José, Municipalidad de Colón, a todas las empresas que se ven siempre en la foto del auto. A mi familia que siempre me viene a hacer el aguante, a mi hermano que labura un montón, Juan Manuel en el auto, la verdad que se pasa. A todos los chicos del Chulé, Chaveste de competición. Y bueno, como te decía, Enrique Augusto, Los Motores, Fernando Monti, que gracias a ellos andamos donde andamos.